Hola, bienvenidos a TV Agro. Mi nombre es Freddy Vargas, dueño administrador del vivero Planty Center, ubicado en el kilómetro 5.5 vía Suba a Cota. Hoy vamos a hablar de nuestras amigas, las suculentes. Son unas plantas que entraron en el mercado no hace mucho tiempo y han causado un furor increíble. Primero por su duración, sus colores, sus texturas, la forma en que se adaptan a cualquier espacio. Nos ha encantado esta planta, la forma de cultivar es muy fácil. Se dan en materias grandes, en materias pequeñas, se pueden hacer arreglos, se pueden hacer canastas, se pueden hacer jaulas, coronas, se pueden hacer bandejas, no importa el tamaño que sea, grande o pequeño, se pueden hacer jardincitos minis, jardines grandes y pues en los edificios y en las construcciones grandes las están utilizando mucho por el tema de mantenimiento. Estas plantas pueden llegar a durar 8, 10 hasta 15 días sin riego. Trae esa ventaja que no hay que regar tan seguido, ellas se van creciendo, se van desarrollando en estos ambientes. Hay algunas que cuando no tienen agua cambian de color, se ponen más rojizas, se ponen más oscuras, cambia el verde más claro. Eso nos ha permitido hacer incluso en los jardines diferentes manchas para que se vean más agradables y que sea más visual. Ya en cuestión de diseño de jardines, las suculentas nos han prestado un servicio importantísimo por el tema de gama de colores. Hay unas que crecen anchas, unas que crecen altas, unas que crecen de lado, unas que crecen gordas, unas son rastreras. Entonces en esto tenemos infinidad de plantas. Ahora tenemos colores, unos grises en diferentes tonalidades que cuando lo hemos visto, tenemos unos rojos que combinadas los rojos con los grises, pues es espectacular. Ahora, si queremos un gris verde en una sola planta, pues tenemos también el mismo tono. Entonces esto nos ha permitido hacer unas manchas, unos ríos muy bonitos de colores en los jardines de exterior. Así que ahora más que nunca hay que aprovechar estas plantas para sacarle un mayor provecho. Las suculentas me gustan más para exterior realmente. Ahora están de moda, las han llevado mucho para interior y se hacen arreglos para centros de mesa, se hacen para la cocina. Hemos descubierto que hay algunas variedades que no se adaptan muy bien para esos sitios porque necesitan de mucho sol. Otras veces colocan materas sin desagüe, entonces las inundan mucho, las terminan pudriendo y hay que cambiar. Pero, como están de moda, las señoras las quieren tener adentro. Entonces si las quieren colocar adentro hay que buscar un lugar donde tengan mucho calor, mucho como un invernadero, como un solar, o en la cocina donde generalmente hay muchas ventanas grandes y reciban bastante calor. Ese es el sitio que en interior le puede funcionar. ¿Qué pasa cuando están en interior y de pronto no tienen esa luz o ese sol? Las personas que ya las tienen, se han dado cuenta que se alargan, van sacando como cosas muy largas y entonces se dice, se está muriendo, se está enfermando y las matas se empiezan a alargar y las hojas se empiezan a quedar, a caerse en las hojas. Entonces, no es que se esté muriendo, sino ella está defendiéndose del lugar en el que se encuentra. Claro, no es el lugar adecuado para ellas. Entonces se está buscando la luz, se están estirando y buscando la luz de alguna forma. Esa es una señal que debemos estar alertas y es un indicador que nos permite saber, no se está adaptando la mata al sitio y nos toca cambiarla, cambiarla de sitio. Este es el mejor indicador. Ya cuando está muy larga la planta hay dos opciones, o la cortamos de nuevo donde están los gajos nuevos, la podemos resembrar en la misma matera y pues la mata es tan supremamente fuerte y se adapta a todos esos sitios que ya puede volver a crecer en el mismo lugar. Claro, va a crecer otra vez nueva, otra vez va a crecer larga, pero si no la cambiamos de sitio, pues vamos a tener ese pequeño inconveniente. En interior, entonces ya sabemos que el riego no es tan seguido porque no se va a secar igual de rápido. Entonces la idea es aprender a conocer cada cuánto se seca nuestra planta. Siempre le digo a los clientes, rieguen la primera vez y usted toca la tierra, que este material, las plantas las conocemos es con el tacto, las conocemos es con la mirada. ¿Cómo sabemos si está húmedo o seca la planta? Pues con nuestro mejor amigo que en este caso podría, me suena feo decirlo, el dedo. El dedo es el mejor termómetro que tiene el ser humano. Yo siento aquí, digo está húmedo, no necesito rociar. Si está húmedo, ¿para qué roceo? Si siento seco, es momento de rociar. Los abonos, los abonos con estas plantas. Realmente es un abono muy normal, muy básico, cualquier de... puede hacerse una mezcla de fluorescencia con follaje. El follaje le permite dar color, brillo a las hojas y normalmente las suculentas florecen. Ellas florecen también. Entonces, ¿cómo florecen? Necesitamos darle ese tipo de abono que les ayude a florecer, sobre todo cuando están en el interior, no tienen de dónde coger nutrientes. Ya las personas que les gusta mucho el tema de las suculentas, están empezando a cultivarlas. Entonces ellas, aquí en el vivero, compran unas bandejitas que vienen de 60, 80 matas y empiezan a practicar. Entonces, con una mata, con cualquier mata que tengamos de suculenta, cualquier hojita que tenga esta mata, yo por ejemplo arranco esta mata y me sale esta hojita. Digo, ¿qué va a ser esta mata? Esta hojita representa esta mata. Otra vez se coloca en la tierra, en un platico o en unas materias que tengamos ya listas o en los semilleros, la colocamos y ella va sacando su raíz solita. Cuando ya veamos que tiene como la raíz lista para sembrar, la podemos sembrar en alguna de las materas. También lo podemos hacer directamente. Normalmente uno coge cualquier hojita y la coloca en un sustrato que sea ligero, muy poco riego, que tenga buen calor. Y cuando nos damos cuenta, ya en 15 días tenemos nuestra plantica. Y esto sucede con cualquiera de nuestras suculentas. Por ejemplo, esta planta. Ya uno dice, no, ya está, se empieza a ver como fea, como deteriorada, como que no funciona la cosa. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Cortamos este pedazo, por decir algo, aquí cortamos la parte de esta planta. Lo voy a hacer con la mano que no tengo tijeras aquí en el momento. Cortamos el pedacito y lo podemos volver a resembrar. Al resembrarlo, pues nos queda otra vez la mata bajita y podemos empezar a disfrutar de una nueva especie. La especie que quedó aquí ya dañada, pues la cortamos de una manera más sutil, con tijera, que no se vaya a ver. Y pues ya tenemos una nueva especie y ya un nuevo producto. Entonces, esta es la ventaja de las suculentas, que nos permiten dar mucha vida, mucha larga vida a una planta. Por más que se deteriore ella, podemos ir podando, resembrando y siempre vamos a tener un jardín formado. En las suculentas tenemos, pues las que crecen gorditas como estas, tenemos estos alegros que crecen largos, por ejemplo. Ellos cuelgan y se desplazan por todo el terreno. Esta mata me encanta, ahorita está verde porque está en interior, pero cuando está al sol se ponen totalmente rojitas, se ponen muy rojas y son muy rastreras. Entonces, es a donde les digo que uno puede combinar la parte de plantas altas con plantas bajitas para decorar un ambiente de una forma mejor. Bueno, ¿qué más les cuento? Las suculentas también tienen algo de cultura. Muchas personas la buscan también porque el ambiente lo purifican. Aquí recibimos, como les he dicho antes, todas las críticas y lo que nuestros clientes nos cuentan. Les gusta para el ambiente que reciben mejor aire. Si se colocan en la cocina, por ejemplo, no llegan tantos mosquitos, que no se reciben tantos olores. A cada cliente se le cree y cada experiencia es válida. Es importante escucharlos y aprender de ellos. ¿Qué más les cuento yo de las suculentas? Son muy fáciles de manejar. Se pueden cultivar en materitas, se pueden cultivar en bolsas también. Y como les explicaba anteriormente, se pueden hacer arreglos muy bonitos. Se pueden hacer canastas y se pueden hacer jaulas, se pueden hacer coronas. Es una planta muy fácil de cuidar. Como tenemos suculentas pequeñas, pues también tenemos unas suculentas inmensas. Aquí en este momento no estamos en el área, sino toda la parte de suculentas pequeñas. Tenemos suculentas de tamaño grande y de tamaños pequeños. Por ejemplo, esta especie es una roseta limón, que nos encanta porque tiene un color muy particular. Crece grande. Y acompañándola con rosetas pequeñas o con suculentas más pequeñitas, ya se tiene un jardín. Esto es lo bonito. Con suculentas grandes, unas cuantas suculentas grandes y un recorrido de suculentas pequeñas, ya formamos un jardín muy fácil de cuidar. Ya tenemos estas otras especies que son suculentas ya altas, ya de vara más grande. Estas suculentas ya se forman como arbolitos, como los jades, como las orejas de elefante, orejas de ratón. Nosotros las conocemos así. Aquí en el vivero las conocemos así. Entonces nos dan altura y con las pequeñas hacemos toda la parte de cobertura. Bueno, esto es todo lo que tenía que contarles de las suculentas. Mi nombre, les recuerdo, Freddy Vargas, del vivero Plantigarden. Los invito a que nos visiten en el kilómetro 5.5 vía Subacot. Aquí encontrará un gran surtido de suculentas. Nos vemos por la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!